La noche La nota Delata La flauta Traversa Guayaquil es una ciudad de más de 3 millones de habitantes y el Huasmo es uno de sus barrios más grandes y pintorescos Es allí donde surgió la orquesta juvenil del Huasmo, muy reconocida por el talento de sus niños músicos Y Odalis una niña de 11 años de edad es una de ellos La flauta Traversa La flauta Traversa es un instrumento musical de viento y madera Viento porque el sonido se produce al introducir aire en el tubo y madera porque era el material con el que se lo fabricaba en la antigüedad La flauta Traversa tiene una parte que se llama cabeza La cabeza es también la parte superior del cuerpo de las personas y la parte superior o anterior de los animales En la cabeza de la flauta Traversa se encuentra la embocadura La embocadura es donde el flautista coloca sus labios para soplar el aire El aire es una mezcla de gases esenciales para la vida y nuestro planeta Por eso tenemos que cuidarlo Sustituir el carro por la bicicleta es una manera saludable de ayudar al medio ambiente y no contaminar el aire El aire que sopla el flautista fluye por el interior del cuerpo de la flauta Ahí se encuentran la mayoría de los agujeros y sus llaves Las llaves son unas piezas de metal que al moverse con los dedos abren o cierran el paso del aire en los agujeros Así se producen las distintas notas El pie de la flauta contiene menos llaves que el cuerpo Sin embargo muchas notas dependen de esta parte para que suenen Antes de que existiera la flauta traversa actual hubo muchas otras a lo largo de la historia Dicen que la flauta es el instrumento más antiguo que se conoce En una cueva en Alemania se encontró una flauta de hueso de ave y marfil de mamú con 43.000 años de antigüedad La flauta traversa llegó a Europa desde Asia y fue introducida en Alemania y Francia por el Imperio Bizantino El Imperio Bizantino fue una civilización muy antigua del Mediterráneo Oriental que se extendió desde el siglo IV hasta el XV La flauta traversa introducida por los bizantinos en Europa era de madera Mucho tiempo después en el año 1832 un flautista alemán Theobard Bon inventó la flauta traversa que es la que se usa hoy en día El más célebre intérprete del siglo XX fue el francés Jean-Pierre Rampal Gracias a él la flauta volvió a ser popular como instrumento solista Actualmente podemos escuchar a grandes intérpretes de flauta traversa muchos de ellos ecuatorianos como Luciano Carrera Lindy Andrade y Néstor Labré En Quito se realiza cada año el festival de flautistas mitad del mundo Tú también puedes tocar la flauta traversa un instrumento con un sonido muy bonito y además es muy fácil de transportar ¡La disfrutarás! La nota de lata La nota de lata La flota para mí es como si fuera un signo que me representara Lo que más me llamó la atención fue el sonido Odalis es muy buena porque ha avanzado mucho y ya inició hace unos años y desde ahí con la flauta ha hecho muchas cosas Me gusta la música sé que a ellas también les gusta la música y es un medio por el cual ellas pueden desarrollar su talento Odalis también ya va para tres años un poco más ella se inició primero en coro comenzó a cantar y luego escuchó este instrumento y se enamoró de él y comenzó a tocar Odalis entró a la flauta y casi ha sido la música parte de nuestra vida Natalia me ha ayudado bastante ayudándome en el piano a entender unas notas o a veces unas escalas o cosas así y Nayeli también me dice si necesitas algo ayuda me pides no más ayuda porque como ellas ya tienen más tiempo entonces pueden ayudarme más pero unas veces a mí me gusta coger la puerta de Nayeli y hacerlo así como un piano es que me gustan los botoncitos mis hermanas no quieren que toque porque dicen que hago bulla me tengo que ir al cuarto porque no me dejan tocar ahí la mayoría de las veces predicamos entre las dos para ver diferentes sonidos yo espero que ella sea una flautista reconocida que así toque en teatros en diferentes lugares yo de grande sí quisiera ser ya profesional en lo que es flautista primero debo seguir estudiando lo que es música y así llegaré a una orquesta más grande buenas tardes muchachos buenas tardes dos tres las partes de la flauta son el todel y lo insertamos en las teclas superiores y después se une con las teclas inferiores yo llevo cuatro años tocando la flauta y recibo clases en la fundación Anca Vilca con el profesor Luis Montesriota en Odalis he visto siempre que ella misma se asombra de sus logros ella tiene ese ímpetu esa gana de sacrificar de pronto tiempo libre tiempo de juego para dedicarse a esta música que ama tanto primero nos enseña por la parte melódica y después vamos a los temas pero él cada vez así nos va enseñando como es correctamente en realidad el himno a la alegría lo tocan desde muy pequeños porque es también muy accesible para todos pero lo que tiene ella como meta es ser solista y tocar acompañada por la orquesta a mí me gustaría tocar con mi hermana el himno a la alegría porque todavía es compuesta por Beethoven y a mí me gusta ese autor y con ella a veces me pongo a practicar el himno a la alegría la nota velata la nota velata velata el momento que más disfruta en el himno a la alegría es en la melodía porque es muy bonita y la practico y la comienzo a tocar el himno a la alegría es el canto a la felicidad el canto a la grandeza de la vida de todo lo grande de lo bueno y y y y y y y ¡Gracias! Soy yo Daliflor y toco la flauta traversa. ¡Gracias!